¿Podrías decirme ahora mismo cuántas horas has facturado esta semana? ¿O lo rentables que son tus proyectos? No, no pasa nada, no eres el único. Gestores de proyectos de todo el mundo tienen dificultades. Todo se debe a la falta de una visión clara. Por eso hemos creado Xact, el software de gestión que te ayuda a maximizar tus márgenes ofreciéndote una visión detallada y un control total sobre tus proyectos, de principio a fin. Xacto